¿Qué tal amigos? Si hay alguien que se ha estado partiendo la cara por Arraf y no le tocaba nada, simplemente, bueno, yo creo que lo estaba haciendo a ver si pillaba a Cacho en 3-5, la verdad, las cosas como son, la buena de Mercedes Milá, y bueno, a ver si la llamaban para presentar ya que se acercaba a Gran Hermano VIP, pero bueno, parece ser al final que va a ser Marta Flitsch, y bueno, bueno, sí es cierto que en red social ha estado muy activa defendiendo a Arraf y que era su ganador y que Isapi era buenísima y que tal que cual, ¿no? Bueno, en relación a esto, pues bueno, le ha sentado bastante mal esta especie de injusticia, dice ella. Vamos a ver si ha hablado de Tongo o no, no creo que ella hable de Tongo porque ella ha estado ahí metida y bueno, también pensaríamos que ella también ha estado metida en este tipo de injusticia, llamémoslo así, ¿no? En vez de Tongo. Bueno, Mercedes Milá clama al cielo contra la injusticia de supervivientes con Arraf, dejo de verlo, Mercedes Milá no se ha podido contener ante la imprevista expulsión de Arraf en superviviente 2023. Mercedes Milá siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua, eso es verdad, de hecho, la comunicadora se ha erigido como una fiel espectadora de supervivientes 2023, y más aún como la incansable defensora de Arraf Beno, son muchas las ocasiones en las que fuese presentadora de Gran Hermano, ha roto una lanza a favor de Arraf y su expulsión en plena gala final no iba a ser para menos. Tras conocer la noticia de su expulsión, Mercedes Milá no ha dejado pasar la oportunidad de compartir sus impresiones en redes sociales. En concreto, la periodista ha utilizado su perfil de Instagram para publicar una fotografía de Arraf visiblemente emocionado. Junto a la imagen, Mercedes Milá ha compartido el siguiente texto. Hay momentos en la vida en los que se te rompe el corazón. Este es uno de ellos. Lejos de quedarse callada, Mercedes Milá ha proseguido soltando ciertos dardos contra el reality por la expulsión del joven. Estoy viendo la final de superviviente y pongo esta palabra en minúscula con toda la intención. Se acaba de producir la expulsión de Arraf frente a Bosco. Para mí es una decisión del público absolutamente injusta. De igual manera, la catalana ha enaltecido en reiteradas ocasiones el papel de la pareja de Isa Pantoja. Arraf es el ganador moral de este programa y el que lo tiene que saber lo sabe. Para mí, ni a Dara, ni Jonas, ni Bosco le llegan a la suela de las sandalias. En estos momentos se apagaría el iPad si no fuera porque queda la entrevista del cuarto clasificado. Es decir, que quedaba que a Rafa hablase y tenía ganas de verlo. Mercedes Milá, las injusticias existen y esta es una y muy gorda. Visiblemente enfadada por la situación, Mercedes Milá amenaza incluso al apuntar. Después de eso dejaré de verlo. Me da exactamente igual los que me critiquéis, los que no aceptéis una opinión tan drástica. Lo siento, pero es que llena mi corazón. Así pues, la presentadora también ha aprovechado para lanzarle un mensaje a Isa Pantoja. Y para Isa, nuestra Isa Pee, todo el amor del mundo y mi mayor felicitación por tu esfuerzo, tu amor y tu absoluta entrega. La verdad que lo ha tenido muy complicado ante Manuel Cortés, Raquel Boyo, Alma Boyo, la madre Adara, Elena. En fin, ha tenido ahí Yaiza, no sé quién. En fin, creo que lo ha tenido bastante complicado. Y el papelito de Isa Pee creo que, pese a la presión mediática, lo ha sobrellevado de una forma estupenda. Además, con argumentos, sin perder los nervios y tal, ¿no? Bueno, las injusticias existen y esta es una y muy gorda, Raaf. Cuando salgas a la calle, entenderás todo lo que acabo de escribir en Caliente, viéndote. Abrazo, abrazado a tu hermano que ha dicho verdades como puño. Gracias por cada minuto en tus 607 días de concurso. Gracias de corazón. Ha terminado apuntando Mercedes en un post que reúne más de 12.000 me gusta y miles de comentarios en menos de una hora. Brutal, ¿no? Bueno, muy largo, ya lo he leído. Y bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Con una foto visiblemente emocionado de Arraf porque se le acababa un poco el reality de forma lastimosa, ¿no? Bueno, mi gente, ¿estáis de acuerdo? No, con Mercedes Milá lo dejáis al lado del like aquí abajito en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.